Porlasierra.com, Televisión. Hola, buenos días. Pues estoy nuevamente aquí, soy Sara Villa como concejal de Cultura para presentaros lo que tenemos esta semana en la programación de actividades pues de cara un poquito ya a las puertas de la Navidad, ¿no? Para empezar nuestras vacaciones. En primer lugar, hoy día 14 justamente tenemos el inicio del mercado, el mercadillo de artesanía que ponen en marcha las alumnas del taller tanto de artesanas como de restauración. En él podéis adquirir un montón de artículos, desde artículos de talla de madera, artículos de estaño, cristales con esmaltes, algo de joyería y muebles de restaurados que también hacen las alumnas. Es un momento ideal pues para adquirir algunos de esos detallitos que tenemos que tener en Navidades o bien pues ya para preparar los reyes nuevos. Luego ya un poco ya más centrados, bueno que no se me olvide, este taller va a estar en marcha hasta el día 22, ¿no? Se inaugura hoy y va a estar hasta el día 22 con lo cual tenéis tiempo para ir a visitar. Y está en Alfonso X el Sabio. Luego el viernes día 16 ya empezamos un poco con la programación verdaderamente navideña en la que ponemos en marcha desde cultura nuevamente el concierto de Villancicos. Este primer concierto de Villancicos tiene una primera parte en la que Nismina Liquitina interpreta unas piezas que elige ella, siempre muy selectas, muy especiales y casi sorpresa hasta el último momento en el que nos delirta con el piano y su destreza al piano. Y luego la segunda parte que está ya es más caótica en la que todos los que asistimos al concierto con nuestras propias partituras intentamos cantar Villancicos Navideños que es una parte bastante divertida del concierto, con lo cual os insta a todos en Alfonso X el Sabio a las 7 de la tarde pues os paséis el viernes que suele ser divertido. Se admite ya para la segunda parte del concierto, zambombas, panderetas y todo aquello que os valga para entonar un poquito más el villancico. Y cuando pasemos a ver el villancico podemos disfrutar, que también tenemos nuestro Belén de Punto de Cruz. El Belén de Punto de Cruz se realiza en el taller de manualidades, el cual dirige María Andrade. Y es un Belén muy especial porque está hecho en Punto de Cruz todas las figuras y las alumnas del taller, año tras año, pues van añadiendo figuras. La verdad es que empezaron con un misterio, pero a día de hoy es un Belén que realmente parece un Belén. Tenemos nuestros camellos que realmente son una obra de arte, tenemos nuestra estrellita, tenemos todo. Y os listo, pues igual que una vez que ya que paséis por ahí por Alfonso X, es muchísimo que podáis admirar nuestro nacimiento. Luego ya el sábado 17 de diciembre empezamos verdaderamente con el maratón de actividades. Por la mañana vamos a tener como siempre nuestro mercado de artesanía en la Plaza Mayor, de aquí del Ayuntamiento de Guadarrama, pues igual para que disfrutéis y tenemos suerte de que el tiempo nos acompañe de poder pasar una mañana agradable paseando por nuestro municipio. Y luego ya por la tarde, a las 7 de la tarde, pues la primera actividad que os presento es un concierto del coro rociero que va a interpretar villancicos en la Iglesia Parrocal de San Miguel Alcangelo. Luego posteriormente, también a las 7 de la tarde, y todo más o menos para que lo tengáis organizado, va a estar entre las 7 y las 7 y media, para que todos nos organizemos un poco con los horarios, ¿vale? A las 7 de la tarde también va a ser una propuesta que viene dada por Guadarrama Gastronómico, que es el quinto concurso de postres, en el cual, por supuesto, estáis todos invitados a participar con vuestros postres navideños. Se admiten desde magdalenas, cookies, tartas, cualquier cosa que os ocurra y que esté, lo importante es que, bueno, teniendo en cuenta que estamos en Navidad, que hagáis un esfuerzo porque tenga algún tipo de relación con la Navidad. Seguimos en el sábado a las 19.30, como veréis, son propuestas muy dispersas para que todos podáis participar de una forma o de otra. Seguimos con nuestro ciclo de Beethoven y Ligeti. Vamos a volver a contar con un pianista, con Javier Negrín, que espero que disfrutéis con él. Va a ser también el Alfonso X y Sabio, como sabéis, que siempre os digo, todo lo que es música, realizada con ciclos de Beethoven y Ligeti, y luego ya cinta con los clásicos los realizamos el Alfonso X y van a ser nuevamente sonatas, o bien sonatas de Beethoven o alguno de los estudios de Ligeti. Y luego, pues sumado un poco a todas estas actividades que digamos que tiene el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Guadarrama y eso es actividad del Departamento que también me parece sumamente interesante y que quisiera presentaros hoy en el Centro Cultural de S... Perdón, en el Centro Cultural... En el Centro de Jóvenes en Sejúe, el sábado 17. Por las mañanas hay una actividad interesante que ponemos en marcha con una firma, un convenio que se ha firmado con la CAM, que es un convenio que se llama Moviéndonos Juntos. Es una campaña contra el sedentarismo que muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes pues hoy en día sufren y pues para luchar contra ello va a haber una maratón de baile para los más pequeños, para los infantiles empieza a las 10 de la mañana, para los más jóvenes a las 11 y luego una actividad más familiar y que va a ser a las 12 y media de la mañana. Entonces os recuerdo, sábado 17 en Sejúe, ¿vale? Para bailar todos y a ver si ya tenemos un poquito hueco para el turrón de estas navidades. Y luego el viernes 16, al jueves 22, encima, en la piscina municipal de Guadarrama, está poniéndose en marcha, pues se pone en marcha la campaña recogida de juguetes para los niños pues que lo necesiten de nuestro municipio. Y un poco para apoyar toda esta campaña recogida, el sábado 17 también, como veréis, vamos a teneros un sábado muy intenso, a las 5 y media de la tarde va a haber una zumba infantil. Y entonces, bueno, espero que disfrutéis, como veréis, nos vamos a dejar un minuto para descansar, para que no consumáis y que os guste muchísimo. Y, bueno, espero veros antes y si no, felices navidades.